Recientemente fue declarada el 19 de mayo como el Día Nacional de la Abuela Comadrona. Para este año tendrán un incentivo de 3.000 quetzales. Esperan que esta dignificación sea permanente de parte del Ministerio de Salud Pública. Estamos acá celebrando y conmemorando este gran día, ya que a partir de hoy sabemos y entendemos que públicamente ya se oficializa este día, el Día Nacional de la Abuela Comadrona, 19 de mayo de cada año, según el Decreto 22-2022, la que está en la Ley 6026, ya que este proceso lo venimos trayendo desde más de 12 años aproximadamente. Hemos encontrado muchas dificultades, muchos limitantes. Sin embargo, en diferentes administraciones hemos posicionado nuestra ley y no lo habíamos logrado. En la octava legislatura se logró únicamente la aprobación de nueve artículos y quedaron pendientes dos artículos, que es la fuente de financiamiento y el mecanismo de ejecución. No tengamos un incentivo de 3.000 quetzales solo para el 2022, porque no hemos logrado para todos los años. Sin embargo, la ley de dignificación sí ya quedó para todos los años. Durante la pandemia, las comadronas prestaron sus servicios en las distintas comunidades, pese a las limitaciones. Con esta dignificación, motiva a seguir adelante en esta labor humanitaria. Sí, y en la pandemia, como decía hace ratos, nosotros como comadronas no tenemos feriado. De noche y de día caminamos. En la pandemia atendimos más pacientes. Entonces, donde hubo más pacientes, tuvo una demanda porque las pacientes no querían ir al centro de salud. Nosotros caminábamos de día y de noche. Cuando se cerró el país, desde las 3 o 2 de la tarde, nosotras caminando 1 de la mañana, sin ningún carro, a pie, sí nos costó un poquito. Pero aquí estamos, porque sé que Dios nos ha dado ese don. Nosotros nos hemos nacido, no nos hacemos. No somos, si por ejemplo un médico, él no puede salir 1 o 2 de la mañana, nosotras sí vamos en las comunidades, somos las lideresas en nuestras comunidades. Desde Chimaltenango para Canal Antigua, Carlos Soto.